Lleva de paso, va a cobrar Capurro, el tiro libre para el equipo ecuatoriano, pelota que llega al área, el cabezazo, gol! Gol! ...a dar esos claros, a mostrar el espacio para que llegue aquí, justo en medio de los defensores, ahí se queda parado Marco Sandy y sus compañeros, y no pueden ante la llegada de Graciani, que llegó un paso atrás, se elevó para vencer la cabaña de truco. ...que bien el cabezazo de Graciani, lo dio con potencia, vean como le salta y le pega aquí.